Un hombre fue asesinado a balazos al exterior del colegio latinoamericano bilingüe, plantel educativo que se ubica en la colonia panamericana. Se trata de Carlos Cano, director y dueño de la escuela, cuyo cadáver quedó sobre la acera de dicha escuela. Hasta las calles República de Brasil y Antonio de Montes, se trasladaron agentes de las diversas corporaciones policíacas, quienes desplegaron un intenso operativo de seguridad. Según testigos, los asesinos viajaban a bordo de un vehículo Dodge de color negro, desde donde le dispararon a su víctima para después huir a toda velocidad. La escena del crimen fue sitiada por policías municipales y de la Comisión Estatal de Seguridad, mientras que agentes de la Fiscalía General iniciaron las indagatorias.